De hecho, el pequeño fue la oportunidad en un pequeño mononícus que estaba descansando. El animal se refugia camuflándose, pero en esta parte no hay ningún camuflaje esperándose. Así que va a cazar en vano, esperando a que pueda lograr. Ahora, salta sobre el animal, pero el animal, todo un poco dolorido, se va corriendo. Parece que ha fallado, pero no se va. Ahora, parece que este pequeño alozaulo es pequeño, pero fuerte. Ahora, vamos a cortar un poco esta cena. Vamos a volver. El animal lo tiene. Ha sido buena esta casera. Se lo manda para adentro. Y volví al lugar donde descansaba su madre, que ahora su cuerpo está... Que ahora su cuerpo lo enterró. Bueno, o algo así. Como sea. Ahora tiene que descansar. Porque en este lugar hay muchos animales. Y de hecho se lleva el cuerpo de mononícus.